No solamente hemos mostrado lo que es el salame, sino que hemos tenido la oportunidad de hablar de lo que es el salame con indicación geográfica, con una excelente recepción por parte del público, pero también hemos podido mostrar los otros productos, lo que es jugo de uva, los vinos, los champán, que para nosotros también es un gran orgullo, la polenta blanca, hablar un poco de lo que son nuestras costumbres, todos los eventos que tenemos durante el año, que bueno, que tienen como un eje, un denominador común que es lo gastronómico. ¿Qué se llevan a Córdoba post-Fit? Muchas ganas de seguir trabajando, muchas ganas de innovar, creo que también Fit nos sirve a todos los directores de turismo para ver un poco qué hace el vecino y bueno, para ver qué más se puede hacer y sea un desafío para el año que viene, a ver cómo hacemos las presentaciones del año siguiente y bueno, muchos contactos, nuevos amigos, sobre todo eso, oportunidad de trabajar en red. Muy bien, lo que pasó, hicimos un festival, lo hemos cambiado en seis meses desde que asumí, hemos puesto en marcha un eje, pasó a la tecnología, en aplicaciones, estar con el cliente, con el público, pero felicito estar ahí, de momento a momento, este año queremos hacer el festival, creo que el que vinimos, el 25 del año pasado, cuesta muchísimo, y si le acabo de venir una tablón con la discopilidad de ahí, porque bueno, la carga impositiva en la entrada repercute mucho, este es el bajista principal y el que está muy elevado, estamos hablando del festival que viene a costar más de 40, el primero que se va a hacerlo, lo cual nos hace un poco de ruido, pero no le tenemos miedo al desafío, o sea, es Jesucristo María, sabemos los que han creado el festival, que hoy es uno de los más grandes de Latinoamérica, así que, bien. Y bueno, lo que se viene es, bueno, seguir dándole manija a los tres productos insignias que tenemos, el patrimonio jesuítico con la estancia de Jesús María, el festival de Domba y Folclore y nuestras parrillas. Una primicia, vamos a estar saliendo por el interior provincial con un escenario móvil, con el caballo mecánico que tenemos desde el festival y vamos a estar promocionando Jesús María 2017. Esta campaña que se va a llamar Rumbo a Jesús María 2017, la idea es visitar cuatro lugares, en el sur, en el este, en el centro y en tras la sierra, costando para años tal vez difíciles, pero bueno, nosotros creemos que la propuesta de Jesús María es una propuesta para todo el año, para todos los bolsillos y por eso seguimos manteniéndonos en ese nivel de crecimiento constante. Muchos ya nos van reconociendo como destino, pero esta propuesta fue innovadora, nos venimos planteando como valles de sierras chicas, porque creemos y estamos convencidos que ya el turista cambió la modalidad de alojamiento. Algo a destacar, que no vamos a tener problemas de agua, todos los embalses están con agua, están a medio metro de nivel de vertedero, así que realmente eso es muy positivo y alentador, vamos a tener un verano seco, pero de clima, mucho calor, pero con mucha agua, así que los ríos van a estar a su máximo esplendor, así que esperamos a todo el mundo que se quiera acercar a todo el barrio de sierras chicas, especialmente Río Sebago, aquí estamos a 25 kilómetros, en una hora de colectivo, 25 minutos en auto, Río Sebago te invita a participar de sus actividades todos los días, todo el año.